Sí, sola te quedas, como solo me quedé yo. Porque preferiría quedarme solo que pasar un segundo más al lado de una su... ¡Ay! ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Mira, para devolvértelo, tendría que aceptar primero la sesión. ¿Cómo? No entiendo. Tú me lo cediste en papel. Ya no te pertenece. Pero tampoco he tomado posesión del bien. O sea que todavía no tengo derecho sobre él. Pero en cuanto tomes posesión, ¿no lo vas a devolver? Sí, sí, sí. Te lo voy a devolver. En cuanto terminemos el trámite y en cuanto te olvides, Marcela, de este divorcio. ¿Cómo me puedes pedir eso? Este matrimonio está acabado, destruido por las dudas, por los celos, por tu traición. Yo jamás podía perdonarte. Es que no tienes nada que perdonarme, nada. Yo quería llegar a un arreglo, quería evitar un pleito legal, pero si no quieres, voy a demandar el divorcio por infidelidad. Repito que no ha habido ninguna infidelidad. Ahí está tu propia amante para confirmar que tiene una relación contigo. Eso, esto es una mentira. Eres un cinismo bárbaro. Marcela, lo único que yo busco... Tú lo único que buscas es volverme loca. Y yo ya no puedo con esto. Te voy a pedir que te vayas y que jamás vuelvas a pisar el vendaval. Yo tenía la esperanza de que por lo menos fueras justo, que me devolvieras lo que nunca, nunca debí darte. Allá tú y tu conciencia. Y nos vamos a ver en el juzgado. ¡Lárgate! No. Nadie pasa por encima de mí. Tú vas a ser famoso cuando yo lo diga, cuando yo considere que estás listo. ¿Y qué crees? Ya tengo noticias. Todavía estás muy lejos. Mientras te sigas comportando como un payo sin educación, no vas a llegar a ningún lado, ¿está claro? ¿Qué? Perdón. ¿No qué? No voy a dejar de perseguir mis sueños por ti. Porque, ¿sabes qué? Ya he perdido demasiadas cosas. Y no voy a perder esto por una mujer, para la cual soy nada más un juguete. Te he dado una vida respetable. No, Octavia. Me has enseñado a ser falso como tú. De puro cartón. Te he dado mi amor, Dencho. ¡No! Me has dado puro calor humano, que no es lo mismo, Octavia. Voy a perseguir mis sueños. ¿Te gusta o no? Pues a ver quién te los paga. Porque yo no. Mejor me voy. ¡No me produjes, Dencho! Dencho. Dencho, te estoy hablando. Lecho, si sales por esa puerta, te juro. ¡Te juro que te vas a arrepentir! Estas tierras que me conocen, Marcela, y que me quieren a tu lado, las pongo por testigo. Puedes sacarme del vendaval, Marcela Morales, pero nunca de tu corazón. ¡Nunca! Deme fuerzas para mantener viva esta rabia, papá. Que se muere el amor que todavía queda en mí. Deme fuerzas, deme fuerzas para no ceder. Para no caer en el engaño de este hombre que me vino a robar la paz del alma. Por favor, papá, por favor, hazme fuerte. Endurece mi corazón. Aleja de mí, Alessandro, aléjalo. Porque el dolor de tenerlo cerca, este dolor de tenerlo cerca me está matando. ¿Qué quieres? Lo que sea. ¿Qué dejes al imbécil con el que andas? Tú decide. ¿Tu hijo? Tu amorcito corazón. Las cosas quedaron muy claras entre nosotros. No, 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 no todo, Valeria. Nos faltó aclarar un pequeño detalle. Lo relativo al hombre que me reemplazó. Ya te dije. No tiene caso que sepas quién es. Y no te lo voy a decir. No es necesario que me lo digas. Yo ya sé quién es y lo conozco muy bien. Se trata de mi hijo Alessandro. Te humillaste ante Alessandro mendigando un poquito de amor. A un muchacho que puede ser tu hijo podrías haberte arrastrado por mi hijo en el centro de la plaza y hubiera sido lo mismo. Yo sé lo que es humillarse, Valeria. ¿Recuerdas? Yo me humillé por ti. Pero al final no fui tan cobarde. Yo no sé de qué me estás hablando. No, no. Claro que lo sabes. Sabes que hiciste mal. ¿Qué te faltó? Yo te voy a decir lo que te faltó. Te faltó humildad para darte cuenta de la edad que tienes. ¡Ay, cállate! Humildad para darte cuenta de que tu belleza artificial está bien para un vejete como yo, pero para un joven como Alessandro no eres otra cosa que plástico y maquillaje. Lo peor de todo es que al final de cuentas mi hijo descubrió que detrás de todo ese maquillaje no había ni siquiera una amiga sincera porque te mostraste tal y como eres cuando vio lo horrible que era tu rostro original. Huyó. Salió corriendo de aquí como si estuviera ante una bruja o ante la muerte misma. Pobre Valeria. Es un muchacho. Se espantó. ¿Cómo te habrá visto? ¡Préntale aquí! No. Primero quiero darte las gracias porque aparte de todo lo que hiciste me abriste los ojos. Me pude ver reflejado en ti y me di cuenta de mi estupidez y de un solo golpe se borró todo lo que llegué a sentir por ti. Lo equivocado que estaba al pensar que lo que sentía era amar. Vete, por favor, ¿sí? Déjame sola. Sí, sola te quedas como solo me quedé yo porque preferiría quedarme solo que pasar un segundo más al lado de una zorra como tú. ¡Ay! ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Oye, gordis, ¿estás seguro de que la fiesta es aquí? Claro que la fiesta es aquí. Solamente que los únicos invitados somos tú y yo. Así que ponte cómoda. Te tengo un show preparado para ti. Ponchis, 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 ponchis. ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta o no? ¿Eh? ¡Papá! Creo que es mejor que te vayas, Luciano. No, 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 no. No hasta que mi hijo se entere con quién ha estado tratando. ¿Me quieren explicar qué está pasando? Que tu padre insiste en preguntarme el paradero de mi ex marido. Yo ya le dije que no lo sé. No mientas, Valeria. Alessandro, yo sé lo que esta mujer siente por ti. ¿Por qué me dices eso? Te repito que lo sé todo. Pues si vienes a abogar por mí no tiene caso, papá. Esto lo voy a resolver yo con Valeria. Ah, te equivocas. Antes tienes que saber quién es esta Valeria. No, no escuches, Alessandro. Por favor. Escuches. Es una sinvergüenza que disfruten gatuzando a los hombres para que le den la gran vida. ¿Qué dices? Sí. Para ella todos somos desechables y cuando ya no le sirves los desechas simplemente. No entiendo que viene todo esto, papá. ¿Por qué no te vas a aventar tu rabia a otro aparte, Luciano? ¡Cállate! ¡Déjate a tu hijo! ¡Tome sus propias decisiones, ¿sí? Alessandro no tiene ninguna decisión que tomar. Él no va a tomar tus engaños. ¡No es tan idiota como yo! Papá, esta es la mujer por la que destruí mi matrimonio, a nuestra familia y mi vida entera. Esta mujer fue mi amante durante muchos años, hijo. Alessandro, no es así. Tú querías saber quién era la mujer que me volvió loco, ¿no? La que me enredó dos veces, la que acabó con mi tranquilidad, la que me robó el sueño y la paz. Ella es Valeria Ferreira. Ahora resulta que tú eres un santo, ¿no? Fuiste tú quien no se cansó de perseguirme porque yo te rechacé mil, mil veces. ¡No seas cínica! Tú disfrutaste de todo lo que puse a tus pies hasta que Silvana le puso un alto. Tú conociste a alguien más rico que yo y te largaste a Buenos Aires. Y cuando ese matrimonio terminó, ¿regresaste a buscarlo, Valeria? No, Alessandro. Yo regresé cuando murió mi madre y ahí te conocí. Yo ya no quería nada con este señor. Fue él quien me volvió a buscar cuando se enteró de mi regreso. Yo nunca lo acepté porque yo te amo a ti. ¡No sigas mintiendo, Valeria! Alessandro, tengo pruebas de que ella volvió para ser mi amante. Bueno, en realidad fue tu madre la que se encargó de buscar esas pruebas, de mis visitas a San Bartolo, de mis encuentros con esta mujer, mientras ella, a mis espaldas, trataba de seducirte a ti. ¿Qué pasó? Hablé con Pedro. Me aceptó que él tenía a Luisito. ¿Qué? ¿Vamos por él? No. ¿Cómo que no? Aceptó devolvérmelo con una condición. ¿Cuál? Que nuestra relación termine. ¿Qué? ¿En qué cabeza cabe que yo podría fijarme en ti? Yo sé que desperto cosas en ti. Yo lo sé. ¡Te voy a pedir algo, Valeria! No vuelvas a acercarte a mí nunca. ¿Escuchaste? Nunca. Bueno, pues, al parecer ya no hay nada que hacer aquí. Lástima que no puedo desearte suerte, Valeria, porque dudo mucho que la tengas. Hasta nunca. Valeria. Perdóname, Mauro, pero yo no puedo pasar un segundo más lejos de mi hijo. Voy a hacer lo que Pedro me dice. Perdóname. Perdóname. Por favor, Mauro, te lo suplico. No trates de buscarme. No trates de acercarte. Entiende. Entiende que esto ya no puede ser. No, no, Alécito, porque ella no te ama. Tú es igual que tú a ella. Tú sí estás dispuesta a perdonar y ella no. De plano, ella es otro código postal. No, no, es que no es eso. Nos hemos hecho tanto daño que ya es difícil reconocer la verdad y... No, yo la reconozco, Alécito. Mi verdad es... Yo sí te amo. Yo sí te amo, Alessandro. Pero ahora, por favor, ya hablamos de esto. Sí, sí, exacto, exacto, lo hablamos. Pero es que mi amor va mucho más allá de todas las palabras. Yo puedo y quiero probarte hasta donde llega mi amor. Sí, es que tú no te has enterado, Alécito. ¿Enterado de qué? No entiendo. ¿No has checado el saldo de tu cuenta? ¿Eh? ¿No has visto la cantidad que tú tienes ahí? Bueno, no, no, no lo he visto, pero debe ser mucho porque mi padre me compró mis acciones de la cadena toscana. Sí, así que... Hay mucho más que eso, Alessandro. Muchísimo más de lo que te pagó tu papá. ¿Y por qué va a haber más? ¿Acaso tú...? Yo te deposité todo lo que tenía. Traspasé a tu cuenta todos los millones que le quité a mi padre.